bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy reiterar que es miércoles veintiséis de junio del año Antonio Romero Pérez. Bueno, bueno miren señores mientras nosotros artistas nosotros los comunicadores que nos duele la nación sabemos la importancia que tienen los lo que son lo que es el turismo y la presentación de lo que es la república dominicana en el mundo como no solamente polo turístico sino polo de inversión y nos preocupamos mucho y vivimos de manera orgullosa haciendo esa enarbolación de nuestra de nuestra ración pero vemos como nuestras autoridades nuestro gobierno no podemos no podemos apartar al gobierno y a Danilo Medina de esta situación que es el no corresponsable me parece responsable absoluto yo lo declaro responsable absoluto de todo la imagen que se ha mandado hacia hacia el mundo sobre nuestra nación en esta semana después que salimos del que el escándalo de la desgracia de David Ortiz viene la desgracia más grande que la desgracia del congreso nacional suele como país en estado de guerra en estado de inseguridad en estado de donde una violación a través del estado de derecho de cada uno de los ciudadanos recordarle a las autoridades que el congreso nacional es a donde el pueblo tiene el derecho de ir a dar su voz y su reclamo a quienes fueron elegidos en el con un que fueron elegidos con la mejor fórmula que existe que es la democracia del voto no es así entonces tú mandar una imagen de un congreso militarizado en una nación imagínese un turista que viene para acá dice no pero eso es en el señores fuera de este país fuera de este país porque aquí no se respeta nada fuera de este país el congreso de una nación es un santuario el congreso de una nación es lo más respetado que existe en una nación y si en una nación el congreso está militarizado quiere decir que no hay seguridad que hay una violación de estado de derecho que hay de todo de todo de ese país ahora mismo yo creo que hasta toque de queda hay en ese país diría el turista no creen eso no diría el turista eso tú sabes serio sumándole algo a eso que tú dices lo más preocupante o una de las cosas más preocupantes de esa situación que hemos vivido en los últimos días en el congreso nacional es que si tuviese alguna justificación tú dirías bueno no no cuál sería la justificación que son dos partes encontradas oposición uno 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 renegados que van armados hasta los dientes para allá yo diría oposición y gobierno son los que están enfrentados en el congreso nacional de monos o justifica porque hay tal vez pensamientos encontrados diferente pero lo más preocupante que esta fricción estas discusiones que se ha estado generando en el congreso es entre los mismos del mismo congresista del mismo bando del mismo poder porque están en el poder entonces porque yo te pregunto ya hoy en día tú oye los los diputados que obedecen a la línea de leonel fernández en este caso hablando como si este no fuera su gobierno no 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 es su gobierno no no para nada este es un gobierno ajeno a lo que a ellos entonces es una parte también que que se le suma y es más preocupante porque ante esta situación que se vislumbra que no se ve al final del turno ninguna luz entonces eso ante lo que tú dices también hay que sumarse eso es también lo más preocupante ante esta situación que es entre ellos mismos si mira y tenemos tampoco la posición es tan poca proactiva que ni siquiera se beneficia cuando es una oportunidad para beneficiarse ante esta situación pero lo más y preocupante es que el mismo partido utiliza las fuerzas armadas para repeler para agredir para maltratar a gente de su propio partido porque los pelede los perredistas se van a bombar y así ya son entre ellos mismos así ya son entre ellos mismos pero nunca nunca el estado involucró las fuerzas armadas para para dar el cogetazo a los perredistas yo nunca recuerdo eso porque lo recuerdo es decir que lo haya recordado como cambia los tiempos alguien decía alguien decía en este país no pueden haber dos perredes si exactamente y ahora y ahora y ahora no ahora no entendemos eso que una nación que está en una crisis de información una crisis de de que hay sectores externos y sectores internos que están involucrados en desacreditar maltratar el turismo nacional y la república dominicana y vemos como nuestro gobernante el señor danilo medina porque yo lo lo a él lo acuso de esto que está pasando porque es el gobernante y no me digas tú a mí que el jefe de la policía tomó la decisión te van a demandar pero verdad pero oye tú lo estás acusando de manera directa de que eso esa situación es del gobierno que viene no puede ser tú o tú o tú como subalter no va a tomar una medida de esa magnitud para así tú 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 mismo no señor debemos de parar eso yo lo dije ayer deben de sentarse los dos personas que tienen el poder de agarrar y resolucionar ese problema que son danilo medina y leonés fernández y una cosa le digo señores y hay otra cosa que uno le preocupa y que está detrás de esto lo más preocupante víctor no es el acto que tuve ahí eso quiere decir eso quiere decir señores eso quiere decir que a los que a los diputados y la senadora no se le tiene confianza ahora serio yo te voy a hacer una pregunta porque déjame decirte es una una pugna como la otra cual hicimos una un análisis es una pugna entre las dos facciones del pld pero las dos facciones del pld se unen y votan por una reforma constitucional y no se logra si la oposición no vota qué quiere decir eso que lo que están luchando para que no se lleve la reforma es porque no le tienen confianza a los a los a los a los otros legisladores porque saben que se van a vender porque saben que van a votar por una reforma constitucional yo te voy a hacer una pregunta serio por ejemplo esta protesta que hemos visto nosotros en los últimos días frente al congreso nacional donde se han apostado el congresista que obedecen a la línea del fernández acompañado de estudiantes y de seguidores con el objetivo y que de que no se apruebe la reforma constitucional entonces a ti yo te pregunto cuál es cuál es el objetivo el objetivo fundamental de que este este grupo de congresistas que salen de adentro que son que salen que salen que salen que salen del congreso donde tienen que estar al frente del congreso para unirse a un grupo de seguidores para protestar entonces yo pregunto protestándole a quien o sea con esa protesta usted va a impedir que la pruebe como la prueba esa porque como se al es dentro es claro levantando la mano claro tú entiendes la pregunta mía es si se han llenado la boca de decir que tienen la mayoría para que eso no pasa entonces cuál es la preocupación porque hay que ir frente frente al congreso a protestar lo que sale de esa imagen es decir que ya los legisladores que están ahí saben que van a ser el licenciado luis abinavé no dice nada no que no hay lo que él dice y mantiene claro es que la los los congresistas perremeístas están ya con su vida bajada que no van a no se ven ante esa presión porque lo porque lo cual es la preocupación de los leonelistas hacen eso porque la oiga me lo unidos los leonelistas con los perremeístas no la reforma no pasa entonces cuál es la preocupación entonces yo me voy a auto responder en la vulnerabilidad tiene que la verdad que sienta luis abinader y siente nosotros ante ante esa esa oferta porque el congreso política dominicana se mueve por interés el congreso ahora es un asunto de oferta y demanda de interés es un mercado el lado de un mercado claro es así entonces usted le dice a los perremeístas oa los otros mira te va a mantener ese asiento ese curún en el congreso por cuatro años más y aparte de eso y tanto y aparte de eso mira este regalito es a eso que le tiene miedo en los el prm y los otros en él es a esa vez que no va por parte entonces el pleito es dentro que se llamó esa afuera es dentro del congreso levantando la mano o no votan el prm tiene la mano seca sacó la mano de la sartén y por si no se ha metido en el pleito de los leonelistas y ellos deberían de meterse en el pleito de los leonelistas y da la cara los congresistas da la cara y ellos lo del pld lo del prm da la cara también de que ellos diciéndole al pueblo mire por más que lo ofrezcan nosotros no nos vamos a vender así yo creo que la reforma no pasa lo que pasa que el miedo lo que tiene los leonelistas y que si se lleva si por lo menos eso se introduce y hacen así con el martillito eso se va a probar inmediatamente porque yo tan seguro de eso si no lo estuvieran protestando víctor porque ellos son ellos son del congreso no es sergio romero y víctor que no son un carajo a la vela que no sabe que no son diputados ni senadores son ellos son los que van a levantar y a decir sí o no lo que pasa que el lo de la facción de leonel sabe que sí que si pedro alegría josecito así y eso que se están pasando incluyendo la de él de moda el que sí yo que todo lo que se están pasando hacen así introducen en la vida ser ellos saben que si ese 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 es ford de pasa por y eso es tanto así que hoy refleja la prensa dice el secretario general del pld y senador del distrito nacional y presidente del senado reinaldo pared pérez que si el proyecto de ley llega al congreso y esa por y es aprobado por la mayoría hay que darle curso entonces eso qué quiere decir eso estamos ante salas de que al momento ahorita a la día a las 11 o mañana porque hay tiempo hay tiempo exacta no sé que el día el día de agosto la fecha pero tiene que se tiene el mensaje que hay actualmente solamente de la constitución que es el partido de gobierno con que está prácticamente masticando confiando agrediendo a la no solamente señores no estamos hablando de que que un señor que llegó los otros días al comité central el comité político está aspirando a la presidencia con David Omería estamos hablando del presidente de ese partido o sea que el presidente de ese partido y usted pone a pensar pero es verdad que nosotros los dominicanos no estamos en política nosotros que estamos en politiquería y que empiece la política porque ahí yo me consigo mis 100 pesos mis 200 pesos y mis mil pesos no nos ponemos a analizar el problema y no solamente nosotros nosotros somos quizá el problema es el partido opositor que no le ha sacado ni siquiera un cuerpo de ventaja a esta carrera política que está haciendo el PRD ni siquiera un cuerpo de ventaja a la oposición le ha sacado ni los movimientos ni marcha porque tampoco no le podemos coger no le podemos echar el cuerpo el todo el mambo al PRM la mira la marcha verde alianza país no ha crecido ni siquiera es más yo creo que ha retrocedido yo creo que yo creo que tiene menos menos gente ahora que lo que sacó en la en la en el en la última elección oye ninguno de esos partidos han crecido señores ninguno ha crecido no han aprovechado un gobierno que se está matando en cuatro años los dos líderes principales de su gobierno y del partido y no han aprovechado eso no han aprovechado eso no serio porque se está en otra cosa se está en los aprestos de negociaciones para es increíble claro eso no es eso es increíble que un tú ves los desaciertos mire le voy a poner un ejemplo porque a usted le gustan los ejemplos pero me gustan los ejemplos que valen los desaciertos de Trump ya hay el que está aspirando a la presidencia ya le lleva ya le lleva ya le lleva la milla de ventaja en la popularidad ¿por qué? porque está aprovechando yo voy a decir que no está preparado claro ya está aprovechando eso o sea esos son los efectos de de del de como ha ido desarrollando su política norteamericana ahí están los efectos tan sencillo como eso aquí no vamos aquí mejor se resta serio a una pausa seguimos con el contenido de este espacio que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy así que me lo cambio que en breve regresamos no 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 la no 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 Gracias por ver el video.